Entonces, lo que se conoce como un tercer ojo es... Siempre dijimos que Shiva abrirá su tercer ojo y puede quemar toda la existencia si lo desea. Tienes que entender, esta es una cultura dialéctica. No tomes estas cosas literalmente, lógicamente. Siempre debes leer detrás de eso. Desafortunadamente, la gente comienza a interpretarlo como algo lógico y todo está muy mal distorsionado. Las dimensiones que no se pueden expresar, lógicamente, siempre se empaquetan en este tipo de historias para que se conserven sin distorsiones. Así que Shiva abre su tercer ojo y o todo se quema o ve todo con claridad. Así que el tercer ojo no es una cosa física. Es sólo que, si tus energías alcanzan un cierto pico dentro de ti, tienes una nueva claridad de visión de la vida. Ves todo desde una dimensión completamente diferente. Entonces comienzas a ver cosas. Es un ojo interior, decimos. Podemos decir que puedes girarlo hacia adentro o hacia afuera. De cualquier manera que lo gire. Así que estos ojos son sólo hacia afuera. No puedes poner tus ojos hacia adentro y ver lo que hay dentro de ti. ¿No es así? Así que el tercer ojo va en ambos sentidos. Si lo deseas, puedes girarlo hacia adentro o puedes girarlo hacia afuera. De cualquier manera, estás viendo la vida más allá de las limitaciones normales de tu percepción. Tu percepción ha aumentado más allá de lo físico. Ese es el tercer ojo. Porque está conectado a un lugar particular en tu cuerpo. Entre los siete chakras, la sexta dimensión se llama Agna. Agna se encuentra ligeramente por encima donde se encuentran las cejas. Hay tres dimensiones unidas a él. Estas tres dimensiones son tradicionalmente nombradas después de Shiva. Tres formas diferentes de Shiva. Pero estos tres son puntos experienciales reales en el cuerpo. donde si tu energía se mueve a ese punto, tu experiencia de vida se altera a sí misma. Todo el proceso de cualquier proceso espiritual que estés haciendo, consciente o inconscientemente, es fundamentalmente para moverte a un plano de percepción superior. ¿No es así? Sí. Lo llamas Dios, lo llamas Kundalini, lo llamas Yoga, lo llamas como quieras. Pero fundamentalmente, toda la cosa es elevar tu percepción de una percepción física limitada a una posibilidad más alta. Así que si tus energías están en el chakra más bajo, que se conoce como Muladhara, la comida y el sueño serán los factores más dominantes de tu vida. Solo la comida y el sueño. No sabrás nada más. Si las energías se mueven hacia Swadistana, entonces eres un buscador de placer. Disfrutas del mundo físico de muchas maneras diferentes. Si tus energías se mueven hacia Manipuraka, entonces eres un hacedor en el mundo. Eres un triunfador. Si tus energías se mueven hacia Anahata, eres una persona creativa. Tal vez eres un artista, eres un pintor, eres algo. Eres más creativo con la vida. Si tus energías se mueven hacia Vishuddhi, si se vuelven dominantes allí, eres una casa de poder. El poder no tiene por qué significar solo esto. Los seres humanos pueden ser poderosos de muchas maneras diferentes. Entonces, este es el centro de poder. Si las energías se mueven hacia tu Agna, entonces tienes claridad de visión. Ahora, tú estás intelectualmente realizado. No experiencialmente realizado, intelectualmente realizado. Tocaste un punto donde la vida no puede molestarte. La vida no puede afectarte porque intelectualmente tú estás realizado, pero aún no estás extático de ninguna manera. No conoces el éxtasis de la vida, pero tienes estabilidad de la vida. Nada puede tocarte, nada puede molestarte. Has llegado a ese punto. Desde el punto más bajo de Muladhara hasta Agna, hay muchas maneras de llegar allí. Hay tantos caminos, un millón de caminos diferentes de cómo llegar allí. Pero de Agna a Sahasara no hay manera. Es un camino sin caminos. Esta es la razón por qué mucha gente está hablando solo de la paz, porque solo llegaron hasta aquí y no saben lo que está más allá. Así que están asumiendo y concluyendo que esto es todo lo que hay, porque no hay un camino o método en particular para ir más allá. No hay métodos particulares o no hay métodos. Cuando todos los métodos son abandonados, solo entonces de Agna a Sahasara uno llegará. Si tus energías tocan tu Sahasara, el chakra superior, te volverás extático sin ninguna razón. Simplemente estás extático. No necesitas ningún estímulo externo. Verás, aquellos de ustedes que vienen al Babas Pandana, simplemente estáticos. No está sucediendo nada. Nadie te está diciendo cosas hermosas, ni ganaste la lotería. Nada. Simplemente estás extasiado. Solo volando. Así, porque tus energías han tocado el Sahasara. Entonces de aquí a aquí no hay viaje. Así que cuando vienes aquí, si puedes girar este tercer ojo hacia adentro, solo entonces ves que no hay forma. La única forma es saltar. Para saltar al vacío total. O debes estar loco. O debes tener absoluta confianza en la palabra de otra persona. Estas son las únicas dos formas en que puedes saltar a la nada. ¿No es así? O debes estar loco que no te importa lo que te pase. O tienes tanta confianza en alguien. Si él dice salta, de todos modos saltas. Estas son las únicas dos formas. Entonces, el tercer ojo es algo que te da una claridad total de cómo son las cosas. Cómo es el proceso de la vida. Cuando digo vida, no pienses en la vida en términos de despertar por la mañana, comer, ir a la fiesta. No en esa vida. Vida fundamental. Vida como tú. Vida como entidad. Vida como base de existencia ahora mismo. Una vez que tengas una visión clara de esto, entonces la forma en que funcionas y la forma en que conduces tu vida es muy, muy diferente. Así que una vez que tu tercer ojo se abre, no es que esto se vaya a dividir y abrir. Tu percepción ha aumentado más allá de lo físico. Tú has comenzado a ver aquello que está más allá de lo físico. ¿Has oído hablar de esas escuelas donde los mantienen ciegos para que desarrollen esa habilidad de hacer curación remota y...? No, esas escuelas están tratando fundamentalmente de desarrollar la naturaleza intuitiva de la mente. Pero no estoy hablando de la mente cuando digo el tercer ojo. Mira, la mente es capaz de cosas fantásticas por sí misma. No has explorado ni siquiera un pequeño porcentaje de las capacidades de la mente. Los seres humanos no han explorado incluso una muy pequeña capacidad de la mente. Lo que están tratando de hacer, cerrando los ojos durante un cierto periodo, es desarrollar una mente intuitiva. Mira, por ejemplo, una persona con discapacidad visual. Su sentido de los otros cuatro sentidos es muy alto, ¿no es así? ¿Has notado esto? Su capacidad es tan extraña acerca de cómo escuchan las cosas, cómo saben las cosas solo por la dirección del sonido es tan extraño. Entonces, eso se trata de aumentar un cierto aspecto de la mente para que se vuelvan intuitivos. Esa es una dimensión diferente si, incluso en la India, las personas que quieren entrenar en astrología, las personas que quieren entrenar para predecir la vida de otras personas y cosas, cierran los ojos durante largos periodos para que aprendan a usar su mente de una manera particular. Cuando digo tercer ojo, no estamos hablando de la mente en absoluto. No implica el proceso normal de la mente. Es una dimensión diferente por sí misma. Claros del corazón Claros del corazón